¡Hola brujitos! ¿Cómo están? Yo soy Rarity Lua y el día de hoy, como dice el título de este video, le vamos a hacer un pequeño glow up a mi murciélaguito llamado Shuichi. Sí, lo sé, soy bien friki. Porque lo quiero bien mono para Día de Muertos. Así que ¡vamos a empezar! El primer paso fue lavarlo porque estaba cochinísimo. Tardó bastantes días en secarse por el relleno porque no se lo quise sacar antes de lavarlo porque me gusta también lavar el relleno. Una vez ya seco, lo primero que hice fue quitarle su moñito que está conformado en listones de varios colores y descoserle las alas porque principalmente es lo que le quiero cambiar porque con tantos años se fueron deshaciendo y aparte no las quiero con tanto relleno. El relleno que tenían las alas lo metí en el cuerpo de mi murciélaguito. Y así quedó el pobrecito sin sus alitas, así quedó un manquito el pobrecito. Déjenme contarles que este murciélago lo compré en una convención, en una TNT, hace como 17 años y lo amo. De ahí lo he traído todo el tiempo. Escogí qué ala me gustaba más y la puse sobre un cartón para marcar un molde o un estensil para marcarlo sobre la tela nueva que quiero para las alas. Y así fue como quedó, me gustó mucho y ahora sí procedí a recortarlo bien. Le quise dar un poquito más de forma ya recortado porque obviamente al usar la tela como molde no quedó perfectamente, pero ahora sí me gustó un montón. Tomé esta polipiel que tenía ahí guardada, era lo último de negro que tenía, aunque es un tono medio raro, pero bueno. Y la voy a marcar cuatro veces, dos veces el espejo y dos veces iguales para hacer los dos lados de cada ala. Una vez marcadas las cuatro, empecé a recortarlas cuando de repente gata salvaje aparece y ya se quería robar mis alitas, pero no la dejé. Entonces fui recortando poco a poco cada una para que quedaran más o menos simétricas la una con la otra. Una vez que ya las tengo, las acomodé por parejas y lo que voy a hacer es coserlas por la orilla. Pensaba hacerlo con puntada recta, pero al final terminé haciéndolo con zigzag. Ahora procedí a quitarle todo el relleno del cuerpo, ya que de la cabeza y de las piernitas no se lo pude quitar, para que me fuera más fácil coser las alas. Exactamente por ese hoyito es por donde los voy a coser. Y así fue como quedaron las alitas cosidas. Me gustaron porque quedaron como con volumen, pero quedaron planitas, no sé si eso tenga sentido, pero me gustaron un montón. Ahora lo que hice fue meter el ala de afuera hacia adentro en el hoyito que quedó y lo fijé con alfileres. Lo cosí con puntada de zigzag, pero no alcancé a coser exactamente las orillas, así que las orillitas terminé cosiéndolas a mano de ambas alas. Y ahora sí, ya con sus alitas puestas, vamos a proceder a rellenarlo. Yo le puse el mismo relleno que traía, pero obviamente le faltaba un poquito más. Así que, ¿recuerdan ese montón de retazos de mi video de cuando arreglé mi mueble de la máquina? Pues bueno, precisamente para estas ocasiones, para lo que los guardo, separe las telas más suavecitas y fue con eso que terminé de rellenar mi murciélaguito. Quedó bien pachoncito, bueno, quedó un poquito durito, que era lo que yo quería, que tuviera un poquito más de forma y ya no lo cosí para, pues, como ya tiene el cierre, para más fácil cuando lo quiera volver a lavar. Así quedaron sus alitas y ahora procedí a quitarle todas las pelotitas, las bolitas que le quedaron en sus orejitas ya del uso y de los lavados y de todo. Así que quedó bien planito, bien bonito. Y bueno, como verán es otro día, porque fui al tianguis y compré cuatro metros de estos listones, bueno, un metro de cada color, y lo que hice fue alinearlos y el metro, ahora sí que doblarlo a la mitad y cortarlos. Y luego la mitad de esa mitad, también hice lo mismo, la alineé y la corté para poder hacer el moño. Me tardé muchísimo tiempo haciendo el moño, la verdad, porque yo sentía que no me salía y lo hice como 20 veces, pero al final me gustó mucho cómo quedó. Y este fue el resultado, de hecho le quité unos cuantos listones para que quedara mejor. Y ya por último, con este hilo rosa, lo cosí bien bien al cuellito del murciélago. Con mucho cuidado empecé metiendo la aguja por el murciélago y le di más o menos como tres o cuatro puntadas al moño para que quedara bien agarradito. Y ahora sí, así quedó, ese es el resultado. La verdad es que sí fue un cambio bastante grande porque ya tenía muchos años así. Y bueno brujitos, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle manita arriba. Si no les gustó, denle manita abajo, total, pares este ese botoncito. Yo los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Recuerden que yo estoy subiendo por esta temporada videos todos los lunes, miércoles y viernes hasta el primero de noviembre. Yo los quiero mucho y nos vemos pronto. Bye.